La indicación directa del presidente municipal, obviamente es dejar una administración libre de problemas administrativos con el personal de confianza que se nos invitó a elaborar en esta administración 2013-2016. En este sentido, pues sí tenemos algunos compañeros que tienen poco tiempo de haber ingresado, ya sea porque se dio una baja de otra persona o por diferentes motivos. Entonces, en ese sentido, pues estamos viendo esa situación. Obviamente, situación que nos lleve a no tener un desembolso amplio por parte de nosotros y que los compañeros se vayan conformes con lo que es su finiquito de ley, obviamente, y pues tener restado este problema para la siguiente administración. ¿Cuántos serían y de qué áreas? Pues mira, hay de todas las áreas. Aproximadamente estamos hablando de unas 15 personas. ¿Para cuánto? No, va a ser en este tiempo. ¿En lo que resta de la administración? ¿Qué han recibido de comentarios por parte de ellos? Sabemos que el cargo público es efímero, no es por siempre. Así es. Sí, mira, incluso ya se tuvo dos reuniones con funcionarios de primer nivel. Incluso ellos han estado comentándolo con su departamento, cada uno en lo corto. Y pues obviamente la gente está agradecida, agradecida por la oportunidad que el presidente y su esposa nos ha otorgado. Sabemos que esto obviamente no dura más de tres años. Entonces todos estamos conscientes, ¿verdad?, de que viene la recta final de la administración. Y pues todos estamos preparados, listos y agradecidos sobre todo por la oportunidad de trabajo. ¿Serían funcionarios también? Puede ser que se dé alguno que otro funcionario. En Mioki, hacer buen uso del agua es tarea de todos. No la malgastes, cambia tus hábitos, participa desde tu hogar, escuela o trabajo y evita el desperdicio del vital líquido. Así ahorrarás agua y dinero. Realiza el pago oportuno de tu recibo. Aprovecha los apoyos, evita cortes y recargos. Todos podemos cuidarla, todos podemos ahorrarla. Junta de Agua y Saneamiento de Mioki. Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Mioki. Gracias por la atención. Pues mira, la semana pasada se dio la situación, ¿verdad?, de que se presenta el presidente seccional electo Ricardo García. Sin embargo, pues nos topamos, ¿verdad? En este caso hicimos el acompañamiento para obviamente agradecer los trabajos que se habían venido realizando en el que el seccional por parte de la actual presidenta, presidenta suplente de Ricardo García. Sin embargo, pues nos topamos con la situación de que hay un acuerdo de cabildo donde se da, pues la negativa a que vuelva a ocupar su puesto. Sin embargo, pues en ese momento se explicó, ¿verdad?, tanto al jurídico del municipio como al jurídico del seccional que esta situación pues estaba fuera de las facultades de dicho ayuntamiento. Sin embargo, pues ahí también se reunieron algunas personas de la sociedad manifestando algunas situaciones de por qué se estaba dando ese acuerdo, argumentándose que se había dado una sesión de cabildo pública donde esas personas pues habían estado dando sus puntos de vista respecto a que no es viable que el licenciado estuviera de regreso. Sin embargo, pues jurídicamente esta situación se da un vuelco, ¿verdad?, ya que pues el presidente seccional fue electo en su momento y pues esta facultad, como te lo digo, no es la facultad totalmente del ayuntamiento. Sin embargo, pues obviamente en todo momento se ha estado tratando de evitar el atrincharamiento social de alguna manera, tratando de llevar las cosas con calma, con el diálogo, con el acuerdo mutuo. Sin embargo, pues hasta ahorita no se ha podido dar la situación de que se reintegre el licenciado Ricardo García a su puesto. Te digo por motivos de que se está haciendo por medio del diálogo, por medio de la conciliación tranquila, pero en este sentido, pues lo legal es lo que vale, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el licenciado Ricardo García, yo tengo entendido hasta el día de ayer que él va a llevarse el asunto por medio de la vía legal. Entonces, pues esperemos nada más a que se resuelva. ¿Qué argumentan las personas que no quieren que regrese? Se argumenta principalmente que el oficio del licenciado García, cuando se solicita una licencia, no tiene fecha de inicio y no tiene fecha de término, ni tampoco menciona a qué se va a dedicar el señor en este periodo de licencia. ¿Una mala redacción? Pues se pudiera dar, se pudiera dar, más sin embargo, jurídicamente, se comenta que esto está a interpretación, ¿verdad? Obviamente, cuando él hace esta petición, saben todos a qué va, saben todos cuándo se termina la veda, ¿verdad? O la licencia. Entonces, pues en este caso es a interpretación. Sin embargo, pues como te digo, por tratar de llevar a las cosas bien, en mutuo acuerdo y sobre todo con el diálogo respetuoso, pues se va a tener que ir por la vía legal. Así lo comentó el día de ayer. Es un gran logro por parte de la presidencia municipal a través del Instituto de las Mujeres de nuestro municipio, ya que como lo comentamos, a finales del año pasado se logró el apoyo para lograr realizar esta capacitación y formación de funcionarios y funcionarias públicas de nuestra administración municipal, con la finalidad de que los programas que sean ejecutados en la administración, pues sean desde una perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que nuestras acciones afirmativas que realizan todas las direcciones de la administración, tendrán ese enfoque de igualdad, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y bueno, esto nos ayuda de alguna manera a disminuir esa brecha de desigualdad que hay entre hombres y mujeres, con ello dando cumplimiento a los acuerdos internacionales, nacionales, estatales y también de nuestro plan municipal de desarrollo. Esto es un gran avance que se logra por primera vez en nuestro municipio y con mucho orgullo decirlo, que somos pocos los municipios en el estado de Chihuahua que estamos realizando este tipo de acciones. En unos días, unas semanas, estaremos precisamente en Chihuahua capital, en una capacitación con el Instituto Chihuahua de la Mujer, donde la finalidad de esta capacitación son las buenas prácticas de las instancias o de los institutos de las mujeres. Y bueno, este es un gran logro que sin duda alguna pues se estará manifestando en este taller. www.código3.com Periorismo informal www.código3.com 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 Periorismo informal